hola bienvenidos de regreso al canal hoy voy a hacer un primeras impresiones de la cajita que me llegó de boxy charm la caja ya la tiré así es de que ya no la tengo nada más les voy a enseñar los productos que me llegaron para que ustedes vean si les conviene o si no les conviene si no saben que es boxy charm es una suscripción pagas 21 dólares cada mes cada primer el primer día del mes y duran como 5 a 10 días para enviarte las cosas ya después de que recibieron el pago de 21 dólares y te envían tus cosas vienen muy bien envueltas para el próximo mes de junio les enseño la cajita y cómo viene todo hizo este mes como fue como en mayo fue su cumpleaños cumplieron cinco años nos mandaron seis cosas pero normal normalmente envían de 4 a 5 pero vienen en empaque completo no es ni samples ni un perfume así de chiquito no son cosas completas son empaques completos y es lo que me gusta de de esta suscripción 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 suscripí su suscripción suscripción sus suscripción ok para empezar ya me eché mis mi crema hidratante para la cara y voy a pasar este cover of exploring primer este ayuda a a disminuir los poros para que parezca que no tenemos y las líneas de express 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 chingao se me olvida cómo se dicen las palabras líneas de expresión líneas de expresión líneas de expresión expresión no y smooth suave a blurring primer that instantly minimizes the the appearance appearance of course and fine lines to create a a super smooth flawless airbrush look es eso que te ayuda a a que los poros se vean un poquito más chicos y las líneas como las que te las bueno yo tengo que la frente cuando a estas líneas para que se vean suaves y que tengamos como la piel a tercio pelada por así decirlo suave y así ok y con este poquito me lo voy a aplicar en la zona T tengo ahorita alrededor de la nariz todo esto y aquí muy reseco y aquí muy reseco y esta manchita y aquí y usé el peeling solution de The Ordinary oh my god sentí como si me estuviera echando alcohol en una cortada que maña se siente feo feo y yo con ganas de querérmelo quitar pero como dicen la belleza cuesta ok ya que hice eso me voy a hacer las cejas también venía estas tres cositas donde estás por venían estas estas tres brochas y esta esta venía como esta venía en un trío y esta venía sola pero son de la misma marca a estar acá oh my goodness there you go esta es la P12 y estas no tiene nada solamente son un trío es un cepillito este es para el delineador y esta según es para la ceja pero se me hace que está muy grande para la ceja y esta Gracias. Gracias. Ok, ahora voy a enseñarles también el delineador. Esto también venía en la cajita de BoxyCharm y es de la compañía Pretty Vulgar. Y me gusta el empaque. Viene como en los tintes que usaban antes con plumas. Y es en color negro y tiene muchísimo producto. Y me gusta ponerlo con esta brocha de Asterix. Gracias. 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 Para mis gustos de brocha se está peinando. ¿Te estás peinando mami? Sí. Ay qué hermosa. Para mis gustos de brocha para el contorno que esta no me gusta. Ay Dios mío, qué hice. ¿Qué hice? Por lo menos, si lo o… Papá. ¿O bebé? ¿Qué? ¿O tú me vas a peinar? Ok. Aíname. ¿Me sueltá el pelo? Sí. Ok. Espérame. Ya. Ya. Pero sí, sí lo difumina bien todo. ¿Sí, mi amor? Ay, qué hermosa. Un poquito para el ajo. Papá. Adiós. ¿Qué, mi niña? ¿Qué? ¿Qué, mi amor? ¡Oye! Ok. ¿Qué más me falta? O me falta el rubor. Ok, voy a aplicar el rubor con la misma brocha. A ver qué tal me gusta. Ok, sí. Para el rubor sí me gusta. Oh, oh. ¿Qué traes? ¿Quieres dormir? Y cuando te llevo a dormir y te duermes. Ok, ahora voy a usar el iluminador. Voy a ir con esta brochita. Es para los ojos para difuminar, pero me gusta para iluminador. Voy a hacer este de, se llama Originator. Ok. Me gusta, me gusta. Ok. Lo que sí noto es que a la hora de agarrar el producto con la brocha, como que espolvorea un poquito de más. Lo cual es bueno porque así no estás, no estás escarbando, por así decirlo. Lo que sí noto es que a la hora de agarrar el producto con 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 Ok, así se ve Voy a aplicar mi Spray Este es de Mario Podesco Es el rosado Oh, God Se me olvidó que Dreamin' was waterproof Ah, crap Loca Techo Oh, bebé Más? Espérame Oh, así lo dejo ya Ok, así se ve el maquillaje Me voy a poner Un gloss Este es de Laura Geller En el color Sugarcane Es Un gloss con color Y así se ve El maquillaje La verdad Sí, sí me gustó todo Me gusta mucho El iluminador El color Del balanceador Así se ve Esto es para pieles Un poquito más Oscuras Ok There you go Y los iluminadores También están muy bien Este es el que yo usé Se llama Originator Y este se llama Trial Pleaser Los contornos Este es el que yo usé Se llama Inventor Y este se llama Founder Y la verdad Sí Para el precio Que tiene la caja Para los productos Que vienen Todo está Muy bien Me gustó También mucho El El delineador En gel Está ¿Cómo se dice? Es suave Pero no No muy Es cremoso Pero no No tanto Que 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 se vaya Que se vaya a regar Por todo el ojo Ya veremos Cuando me vaya a quitar El maquillaje A ver Qué tal Qué tan difícil Es quitarmelo Yo me voy a agarrar Estas dueñas Que parezco loca Tengo calores Uy Mancha Qué mechón Ya Ok Pero sí Sí me gustó Todo Sí me hace que todo Está muy bien Para el precio Como les dije Está todo Muy Muy bueno Sí Creo que me gustó Todo Seguiré viendo Qué tal Me sigue funcionando La prebase No es muy No tiene tanto silicón Como la de Benefit Y eso me gusta Porque la de Benefit Es como si fuera Puro Silicón Y lo que no me gusta Es que La de Benefit Cuando me la estoy Poniendo en la cara Yo uso los dedos Y lo que siento Es que Se hacen muchos grumos Y con esta no está Siento que sí Sí se disuelve en la piel Y queda la piel Muy suavecita Así que Creo que es todo Por el video Espero les haya gustado No se olviden suscribirse Darle Dedito arriba Y Comentar Qué videos quieren ver Así que Nos vemos en un próximo video Bye